¿Qué tal corazones? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo hacer un portarrollo para papel higiénico, así que acompáñenme. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este portarrollo es fieltro amarillo canario, listón trenzado en color blanco y amarillo, cordón amarillo, cordón blanco, flores de fomi en diferentes colores. Tengo aquí el blanco, rosado bajo y rosado fuerte. Estas tres flores tienen su tallo y su hoja y también vamos a utilizar otras dos flores que no tengan tallo y hoja. También vamos a utilizar una hombrera. Esta hombrera que vamos a utilizar es donde vienen los shorts o faldas de los niños. Es hombrera chica. También vamos a utilizar regla, tijeras, lápiz y silicón. Se me estaba pasando algo muy importante de la lista de materiales que también vamos a utilizar encaje. El encaje puede ser de cualquier dibujo, solamente tiene que ser de 3 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es cortar en el fieltro que mida 16 por 50 centímetros. Lo vamos a poner del lado revés para poder marcarlo con el lápiz. Nos ayudamos con la regla para sacar la medida. Ya ha trazado el rectángulo, ahora lo que vamos a hacer de esta parte donde me sobró fieltro, voy a dejar dos espacios de cada lado. Esto es para poder sacar los colgantes. Y los colgantes van a ser de 3 centímetros. El largo del colgante va a ser de 10 centímetros. Así nos queda nuestra primera pieza. Ahora vamos a sacar 3 piezas que midan 16 por 40 centímetros. Aquí tracé una L porque de este lado está disparejo y también de este lado. Y para que salga recto el rectángulo que voy a sacar, mejor tracé una L para que así al momento de cortarlo ya no esté disparejo. Ya cortada las 3 piezas de 16 por 40 centímetros, ahora vamos a empezar a decorar lo que es la hombrera. La hombrera lo vamos a decorar con el cordón blanco y amarillo. Lo que vamos a estar haciendo es poner por partes el cordón blanco y luego cordón amarillo. Así lo vamos a ir alternando hasta cubrir toda la hombrera. Esta parte lo pegamos de esta forma para que después cuando empecemos a enrollarlo desaparezca. ¡Gracias! Si se dan cuenta de esta parte de la hombrera es más larga que la de acá, por eso se ve de esta forma en que pusimos el cordón. Ahora en la parte de acá en medio vamos a poner en forma horizontal el cordón para rellenarlo. Ahora lo que vamos a hacer es decorar las 3 piezas con el listón trenzado. Así quedan decoradas las 3 piezas. Agarramos la base de portarrollo y le vamos a poner alrededor el encaje. Ahora vamos a pegar la base en la hombrera. Ahora vamos a doblar estas piezas a la mitad y lo vamos a ir pegando en la base del portarrollo. Antes de pegar la pieza a la base, cerramos esta pieza pegándolo. Pasamos ahora a pegar las piezas. Entre pieza y pieza que vamos a pegar vamos a dejar 5 dedos. Para que la parte de aquí no se vea simple le vamos a pegar el listón trenzado. Ahora pegamos las flores. Las flores las ponemos acá para tapar en donde se pegó las orillas del colgante. Ahora vamos a checar que quepa el papel de baño. Una vez que vemos que sí quedó bien, no quedó ni muy ajustado, ahora vamos a empezar a pegar las flores que tienen tallo y hoja. Y ponemos esto para ver en qué parte vamos a pegar la flor. Ya que vemos que quede centrado la flor, lo pegamos. Y así vamos a hacer con los otros dos. De esta forma, Corazones, quedó terminado el portarrollo para papel higiénico. Lo hicimos del color amarillo y le pusimos flores por la temporada en la que estamos de la primavera. Con esto ustedes pueden decorar muy fácilmente su baño. Por el video de hoy, Corazones, es todo. Si les gustó, denle una manita arriba. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!